Vamos a subir al tercer piso. Ya acá en el camino podemos ver que tenemos papeles, documentos de todo tipo. Vamos a ver este lugar, la verdad es que es uno de los mejores abandonos que nos tocó vivir. Acá tenemos lo que pareciera otro depósito, está todo destruido y quemado. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Hola. Hola. ¿Qué esperamos por eso? Boludo, escuché un ruido pero... ¿Pero es zarpado? ¿Puedes parar? ¿Tienes zapatillas? ¿No te notabas? ¿No? ¿No son los policías? ¿No son los policías? ¿No son los policías? ¿No son los policías? No, boludo. Estábamos acá, justo vimos esta zapatilla y de repente escuchamos unos ruidos terribles en esta habitación. Bueno. Esta es una de las habitaciones más copadas. Lo encontramos en cubadoras de bebés. La verdad es algo que no se encuentra todos los días. No es esa zapatilla, ¿no? Vamos a hacer un salario parahigh 11,2,2,2. ¿Hassimismo? ¿Sí? ¿Sí? No, 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 no. De no tener que fuera un salario para que no se encuentra el truco. Sí. Seguimos. Cuando se encuentra la puerta del truco. Vamos a hacerlo, usted se encuentra la puerta del truco. No se puede entrar porque hay algo en el piso que la traba, tenemos un termo, no la verdad que quedamos bastante asustados porque escuchamos un ruido pero muy fuerte al lado nuestro, nos dimos vuelta enseguida, acá estos termos estaban puestos me parece, los termos gracias Acá encontramos para otros, no se que será como un tester que es, pareciera como un tester o algo así, no se que será Acá encontramos todo tipo de ropa, sabanas, también esto, son pinzas, bueno tenemos todo tipo de gasas, cepillos, muy lobo acá tenemos unos aparatos que parecieran como para esterilizar los elementos quirúrgicos y bueno, continuamos Si, mirá, acá estaba la cocina y ahora está acá, toda hecha bolsa bueno, no se puede abrir, pero miren lo que es, espectacular Este envase de coca más delijo imposible Si, no, no, no Mirá que hay una abierta, un coso de mi nariz Si, lo estoy usando De fundado, no? Mirá, todavía hay un plato acá Un plato de plástico Vamos, seguimos con esta exploración que la verdad es muy tétrica Este lugar, este lugar, la verdad que... Y acá también parece que sufrí un incendio en este lugar Está todo quemado Todo quemado Acá tenemos una escalera Que nos lleva al techo Ahí hay una estufita Che, me pidió que le ponía una vuelta No, este está vacío No, este no estaba vacío Estaba quemado Todo quemado Todo quemado Todo quemado Todo quemado Todo quemado Todo quemado Si Acá encontramos Mirá, acá encontré la otra zapatilla Encontré la otra zapatilla Encontré la otra zapatilla que estaba allá podemos ver todo tipo de papeles cajones este es un otro paro si aca esta este archivero esta mortal en dos años esto me parece era como la habitación de los enfermeros o algo así esto que tiene los lockers la escalera por donde subimos y creo que ya dimos la vuelta completa por aca no nos fuimos todavía me parece esta es la habitación aca tenemos mirá una tolología creo que se me hubiera dejado montado se me hubiera mejor a ver si se puede lograr ahí da se me va una tolología y aca entramos y encontramos vamos a ver si esta no 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 que zarpado y aca 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 ¿Se escucharon claro? ¿Se escucharon claro? ¿Se escucharon claro? Pueden una camilla ¿Qué hacen los locos? Vamos a dar por finalizado el video Lo vamos a cerrar En uno de los lugares que más me llama la atención Que es acá, el Neo Así que bueno Con esta imagen Me voy despidiendo Para que vean Es una locura este lugar Que está completísimo ¿Viste donde va la cabeza del bebé? Estiría así Y la cabeza del bebé va ahí Adentro Y el cuerpito Va ahí Muy loco Y bueno Así nos vamos yendo Vamos al día ¿Vale? ¿Vale? Bueno Bueno ¡Vamos!